Ok. Lo que vamos a hacer es exportar las animaciones de los puntos VIP. Aquí tenemos un bípedo, entonces en el menú Motion nosotros hicimos diferentes animaciones con el bípedo y las guardábamos aquí en Save File, las guardamos como punto VIP. Lo que vamos a hacer ahora es cargar esas animaciones de nuestro personaje todas juntas, para poderlas exportar con un personaje que nosotros tengamos y lo podemos utilizar en Unity. Ok. Lo primero bueno es activar. Nosotros vamos a tener todas estas opciones, inclusive hay una que otra que están activadas, solamente están expandidas. Vamos a expandir la que dice Biped Apps. Y vamos a trabajar con el botoncito que dice Mixer. Este botoncito que dice Mixer nos va a abrir una ventana muy similar al de Curvas, a una especie de Timeline. ¿Sí? Ok. Este Mixer es para poder nosotros modificar, agregar y hacerle transiciones a nuestro bípedo. En este caso lo que vamos a hacer es, en esta sección que tenemos aquí le vamos a dar clic derecho y le vamos a poner New Clips from Files. Y vamos a buscar nuestros bípedos. En este caso voy a poner primero el de Pasos, los pequeños pasos que hice ahí de, que habíamos hecho una pequeña prueba. Voy a poner Open. Si se fijan, yo le pongo Minimizar mi personaje, ya debe de tener esos pequeños pasos. ¿Sí? Ok. Era muy similar cuando nosotros ponemos aquí el botoncito de Cargar. Voy a regresar al cuadro de Mixer. Y si se fijan, aquí arriba tenemos una pequeña ventanita que nos indica la cantidad de pasos que tenemos como una especie de menú para moverlo. ¿Sí? Ok. Voy a darle tiempo diferente porque no alcanzan a cubrir toda la cantidad de pasos. ¿Sí? Ok. Voy a mover el tiempo, clic derecho. Le voy a poner unos 300 fotogramas para visualizar lo que es el bípedo completo. ¿Sí? La animación del bípedo. Ok. Ahí los tengo. Ahora, de este pasos VIP, voy a generar otro nuevo clip. Aquí le damos clic. Dejen, expando la animación. Una grandecita. Ok. Aquí es donde comienza. Lo voy a mover. Ahí está. Entonces, voy a darle clic derecho, nuevo clip, from files. Y ahora voy a cargar otra animación que yo haya realizado. En este caso, la de Bebeleche voy a cargar. Voy a poner open. Y si se fijan, aquí tengo la cantidad de pasos. ¿Sí? Voy a hacer más grande la animación ya que no alcanza a caber. Bueno. Un tip. ¿Sí? En la parte de este timeline, si se fijan, es algo muy similar como lo que se ha estado viendo este timeline. Aquí tenemos la de Bebeleche. Entonces, lo voy a hacer más pequeña. Y voy a recortar estos pasos. ¿Sí? Los voy a hacer más pequeños. Entonces. Porque le puse 600 fotogramas. Los recorrí para que se ajusten estos dos. Voy a poner todavía otra animación. Entonces. Buscamos clic derecho, nuevo clip, from files. Y voy a cargar otra animación que tenga por aquí. Una que ya he descargado de internet. Traffic Direction. La voy a seleccionar y le voy a poner open. Ok. Aquí. Ok. Para que se guarde. Esta otra. La vamos a recorrer. Porque tiene demasiados fotogramas. Y simplemente voy a utilizar una cierta parte de esos fotogramas. ¿Sí? Ok. Se supone que lo que tenemos de aquí a acá. Es la cantidad de fotogramas que estamos dando. Una vez que hacemos esto. Le vamos a clic derecho. Clic derecho. En el bípedo. Vamos a poner un compute mixdown. Y aquí le vamos a poner. Ok. Esto es para que haga una especie de transición. Entre cada una. Nos esperamos un cierto tiempo. Para que haga las. Las transiciones. Y después le damos clic derecho. Copy to biped. Ahí les va a aparecer. Copy to biped. Una vez que le dimos copy to biped. Ya podemos cerrar esta ventana. Y nuestro bípedo. Si le desactivamos en mixer mode. Nos debe de aparecer todos los fotogramas. Que tiene nuestro bípedo. Con las animaciones. Los pasos. Después empieza a jugar el bebe leche. Ahí lo tenemos jugando el bebe leche. Y después del bebe leche va a ser. Lo de. La otra animación que tenía yo ahí guardada. Si se fijan. Hay un pequeño detalle. Si nosotros exportáramos esta animación. A Unity. Corremos el riesgo. De que nuestro personaje. El punto pivote. Se va a quedar en el origen. Mientras que el personaje. Va a estar allá. Danzando en otro lado. Para corregir este detalle. De que no se vaya. Danzando hacia otro lado. Ni que vaya caminando hacia otro lado. Porque nosotros queremos. Que nuestro Unity. Tenga nuestro personaje. En el punto pivote. Para hacerle las diferentes operaciones. Necesarias. Vamos a hacer lo siguiente. En la parte derecha. Dice Track Selection. Viene un apartado. Déjenme ver dónde está. Voy colapsando. Hay un pequeño ícono. Que parece como un circulito. Aquí está. Mode Displays. Ya se me había perdido. Aquí en la sección. En la sección de Mode Display. Hay un. Hay un pequeño botoncito. Que nos va a marcar. In Place Mode. Que es un circulito. Con otro círculo adentro. Eh. Este. Este pequeño botón. Que tenemos aquí. Nos va a indicar. Que hacia cómo queremos. Nuestro personaje. Si nosotros lo activamos. Mi personaje va a hacer la animación. Pero en la misma posición. Voy a empezar a mover. Si se fijan. Ahí está caminando. El personaje. Y después va a empezar a jugar. El Bebe Leche. Ahí lo tenemos jugando Bebe Leche. Y después. Va a empezar a hacer. Lo de las señales de tránsito. Que estaban ahí marcadas. Ok. Si se fijan. Si se fijan. El personaje. Ya se encuentra. En el origen. Ya no se pone a mover. Y esto es lo que vamos a utilizar. Para Unity. Para poder hacer. Que nuestro personaje. Tenga todo lo que es la animación. Ya solamente queda. Exportar. Nuestro personaje. Este. Con el plugin. Perdón. Con el skin. De un. De un. Bípedo. Unimos los. Los. Los huesos. Una vez que unimos los huesos. Simplemente es exportarlo. Y activar las opciones. De exportación. Que son. Las de animación. Aquí lo voy a poner. Para que recuerden. Exportar. Voy a ponerle. Cualquier nombre. Aquí donde dice animación. Hay que activar. El que dice. Fake animation. Y todos los fotogramas. En este caso. Bueno. Lo cambiamos. Pero debe de marcar. Todos los fotogramas. Que tenemos. Si. Que tenemos los. Los 100 fotogramas.